A último de año procuramos venir. Cuéntenos, ¿cuáles son las actividades que hacen durante el año? Imagino que muchas, ¿no? Todos los meses hacemos una salida en la comarca y salimos la misma cantidad de coches más o menos que aquí, sobre los 20, de 15 a 20 coches. ¿Qué tiempo tienen los coches que tenemos hoy aquí? Todos más de 25 años. ¿Y hasta? Ahí hay uno que tiene 70 años. 75 años tiene. ¿Cuál es? El azul que están viendo precisamente, ¿no? Bueno, y en la línea que no fallan, ¿no? No, no. Procuraremos seguir viniendo. ¿Vienen muchos visitantes? ¿Es una actividad demandada? ¿Llama la atención? Somos 100 socios aproximadamente. Ahora con la crisis hay muchos que se quieren meter en el club por ahorrar el impuesto municipal. Porque hacen un certificado para San Roque, para... Al decir San Roque, que siendo socio del club, no paga el impuesto municipal, tener más de 25 años. Pero vamos, nosotros siempre somos los mismos. Los coches que tuve aquí son los que salimos siempre. crezca más el número de socios o menos. Y miremos la atención que están todos en un estado impecable. Hay algunos que tienen 5 años y ya los tenemos medio destrozados, pero estos están impecables. Hay que mantenerlo, hay que mantenerlo en plena... El motor en condiciones, carrocería, todo. Porque son coches que les cogen mucho cariño y que lo tienen cada día como si fuera alguien de la familia. Perfekt. Gracias.